La atención, segundos apenas, están todas dentro del aparato, el juez atento, problemas con la número 2, la acomodan, ahora sí, arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja en esta cuarta competencia de la tarde, saltar rápidamente por la parte interna, el número 3, Nevisian Sunset a tratar de buscar la punta y lo consigue, ataca por la parte externa, la lleva a Ortinola, se acomoda en el segundo, entre ellas viene apareciendo Aciano, en el cuarto por dentro, War To It, luego intenta meterse en la pelea, la número 4, World Feeder, luego se viene quedando la lleva a Bearing Secrets, mientras que la número 5, la lleva a Kini Sabin, está en la última colocación, domina Nevisian Sunset, saca ventaja de un cuerpo sobre Ortinola que está en el segundo, en 24-4, el parcial para los primeros 400 metros, Aciano está tercera, en el cuarto, War To It, en el quinto intenta movilizarse por la parte central de la cancha, la lleva a World Feeder, junto a ella aparece Bearing Secrets, mientras que la número 5, Kini Sabin, está en la última colocación, se defiende en punta, Nevisian Sunset, sigue la presión de Ortinola por la parte de central de la cancha, en 48-4 para la media milla, en el tercero se acerca por la baranda, War To It, junto a Ciano, que lo hace por fuera, al quinto mejor a Bearing Secrets, luego se viene quedando la lleva a World Feeder, Mientras que en la última colocación continúa la número 5, dominando Nevisian Sunset, Ortinola la presiona, y se lanza ahora War To It por la parte externa, y se viene acercando también World Feeder por dentro, cuando ingresan ya a la recta final de Laurel para la cuarta competencia de la tarde, Ortinola está en punta, la presiona por la parte externa, War To It, War To It está desplazando, y se viene al primer lugar, se queda en el segundo, Ortinola en el tercero intenta atropellar Bearing Secrets por la parte exterior de la cancha, War To It está en punta, Ortinola no se rinde, y trata de buscarla nuevamente por dentro, pero se escapó, War To It con Kevin Gómez, y no puede perder, ganó War To It, segundo para Bearing Secrets, tercero Ortinola, cuarto para Nevisian Sunset, War To It, segundo para Bearing Secrets, tercero Ortinola, cuarto para Nevisian Sunset,